Bernardo viene por las aguas, arriba, arriba, por ahí, él trae el vídeo de donde radicaba antiguamente aquí, aquí estamos arriba, en la cima, en la punta, en la punta, es esa pero creo que ya vamos a poder seguir más, ya viene la lluvia, ya tenemos que irnos Bernardo ya nos olvidamos suficiente a la cima, de acá será el retorno ya baja ya ahí hay pirga, mira es un corral en la cima, en la cima ya no puedo más aquí está ahí están los restos donde radicaron los contallas ahí está aún siguen los vestidos no todos se han derrumbado aquí está está só aquí podrán ver ustedes casi círculo ahí está aquí está son los retos arqueológicos aquí está ahí está llegamos por fin y era de verdad que nos decían arriba, ahí chula ahí cuevas